Voy al despertador súper emocionado Mamá, para ver una de las cosas más importantes para mí que ahora es la escala Desde que nos cambiamos de internet no me funciona el wifi Y he visto varios tutoriales de cómo hacerlo, pero no me funciona Mamá, todo bien Ah, sí, sí, todo perfecto ¿Estás segura? Mi madre lleva en esa habitación cuatro horas y está todo muy raro No puedo dejar que sepa que no se pone el wifi porque siempre me dice No sabes nada sobre la tecnología, te entendía Y claro que sé Bueno, tal vez no tanto, pero oye ¿Has visto el vídeo que te he mandado? El vídeo que me has... Ah, sí, sí Que es buenísimo ¿Te ha hecho gracia? ¿Qué? No, 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 no No tengo ni idea de lo que me ha mandado, sin wifi no me llega nada No sé si es un vídeo de comedia o un vídeo trágico En verdad sé que no le funciona a internet Y le estoy haciendo una broma Es que tal vez he visto el vídeo equivocado Mamá, eso no se puede En verdad he llorado mucho con el vídeo, no sé por qué me he reído antes ¿Has llorado? ¿Pero qué vídeo me ha mandado? ¿Una montaña rusa de emociones? Me encanta jugar con sus emociones Bueno, mira, en verdad no he visto ningún vídeo porque no me funciona a internet, no sé ponerlo Mamá, ya lo sabía, estaba jugando contigo Por fin admites que no sabes poner en internet ¿Pero sinás? Cuando tu amiga te traiciona Vale, clase Hoy para practicar vamos a escribirle una carta a una persona que queremos mucho, ¿vale? Vale Os dejo dos minutos Ya está, listo Vale, ¿todos habéis terminado ya? Vale, ¿alguien que se ofrezca leerlo? Yo, yo, por favor Vale, Nadia Vale, mi carta es sobre Elena, mi mejor amiga Vale, ok, muy bien, léenosla Vale, querida Elena, gracias por aparecer en mi vida Eres la mejor amiga que podría imaginar Y nada en este mundo nos puede separar Elena, ¿quieres leer tú la tuya? No, no, gracias Ala, sí, venga, que yo he leído la mía Venga, léela Bueno, vale, mi carta es para mi amiga imaginaria Leticia Leticia, te quiero muchísimo Ha sido lo mejor que me ha pasado en mi vida Nadie que puede superar Ni mi mejor amiga Nadia Vale, vamos a parar mejor No, 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 que sea, que sea Estoy genial, estoy genial Pero nada puede romper nuestra amistad, ¿verdad? No, me vuelvas a hablar No, no, no Voy a intentar hacerlo de salte así y cogerla sin morirme ¿Pero qué tengo que hacer? No, 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 no Pero entonces tú tienes que hacer más ¿Qué tengo que limpio? Casi 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 Es que... Es que... Es que empiezas más que yo No, me hiciste esa mentira, si yo lo veo, te lo juro Llevamos como 20 minutos Casi casi Esto cuenta Esto cuenta, ¿eh? Esto cuenta Y que se me ha olvidado la leche, ¿vale? Voy a buscarla y vuelvo No, no, mamá, mamá, no Ay, de verdad, no seas tan dramático que en un minuto vuelvo No me dejes solo que nos va a tocar ya Tú quédate aquí, vuelvo en un minuto No, no, no Siguiente Ay, no, ya casi nos toca ¿Pero qué está haciendo un maratón? Vamos Siguiente Pasa No, no, pasa usted ¿No? Eh, hola, eh ¿Con qué va a pagar? ¿Tarjeta efectivo o tiene algún descuento? Eh... Se ha ido mi madre, pero ahora mismo vuelve ¿A mí qué me importa? ¿No me cuentes tu vida? ¿Tienes tarjeta? Uf, ya me gustaría Eh, eh, voy poniendo las cosas, ¿vale? Te ha costado Y esto Vale, perfecto, voy cobrando No, 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 que todavía falta lo que haya de buscar mi madre No tengo todo el día Como no veo allá, le voy a... Ya estoy aquí Por fin la película ¡Hala, mira quién ha llegado! ¿Qué tal la vuelta al sol? Cuando tu madre no te cree ¿Y qué haces? Estoy leyendo Qué bueno Bueno, ahora de verdad, ¿qué haces? Ya te lo he dicho, estoy leyendo ¿Dónde está el teléfono? ¿En serio no me crees? Es que no nací ayer ¿Dónde está? Bueno, pues búscalo A ver si lo encuentras ¡Lo encontré! ¿Qué? O sea, que me estabas mintiendo, ¿eh? Ven aquí Mamá, ¿qué es el tuyo? 5, 4, 3, 2, 1 Manos arriba Seguro que le va a encantar Bueno, cuéntanos más sobre tu plato Bueno, pues mi plato se llama Chocolate a la Mozzalera Que es muy típico en mi casa Porque... Suficiente Mmm, tiene un sabor Increíblemente amargo Tiene un olor especial Mente malo Gracias Ayudando a mi abuela con el internet ¿Y qué? ¿Qué pasa abuela? ¿Te has caído? Que no se me conecta el wifi La cosa esta A ver... Esto es increíble Ya está Muchas gracias, hijo mío A ver, vamos aquí Encendemos el wifi Y ya está Sígueme Oye, ¿cómo que te vas a encerrar la puerta? Ven aquí y ciérrame la puerta ¿Qué? Que aunque seas un espíritu maligno Ciérrame la puerta al salir O sea, ¿qué te crees, superior? Te voy a matar Ah, pues si quieres ahora O sea, mañana tengo examen Y paso de hacerlo ¿Pero qué? Estoy esperando A ver, es que no sé si quiero que vengáis el lunes Ah, espera que se me había cortado Que no sé si quiero que vengáis el lunes O el miércoles Vale No, es que no me parece normal Es que, ¿sabes? Ay, ¿cómo se llamaba? Son... ¿Cómo se llama esto? Ay... Espera, espera Ahora te digo, espera Que me lo estoy pensando Tres minutos después Ah, tóxico Es que es un tóxico Bueno, a ver Es que a mí sinceramente No me cae bien Espera, ¿me escuchas bien? Se me escucha Mira, te cuento Es que, mira, espera Te lo voy a poner así Mientras hago las cosas Es que, además, no me ha mirado normal O sea, es que se nota que le gusto Se nota perfectamente Ah, pero es que el otro día estaba con él Y por eso no quería estar ahí Entonces va, Antonio Y lo primero que me dice es Vete de aquí ¿Y por qué me voy a decir yo? Que se vaya él, ¿no te joroba? Qué bueno eso Que no me ha afectado para nada O sea, estoy genial Yo creo que nunca he estado mejor en mi vida O sea, nunca he estado mejor Bueno, Ana, ¿me vas a enseñar las notas o no? Ay, no ¿Ha llegado el momento? Hace una semana acabó el colegio Y mis notas... Vamos a decir que no fueron las mejores Así que para que mi madre no me echase la bronca Decidí imprimir unas falsas con todo 10 A ver si se lo cree Aquí están A ver El otro día decidí meterme en las cámaras Y mi que Ana está imprimiendo notas falsas Entonces, bueno, voy a fingir que no sé nada A ver si es capaz de mentirme a la cara Hija, que no pasa nada así ¿Qué? ¿Todo 10? Eh... Sí, es que he decidido esforzarme todo el año Ya sabes Estaba todo el rato de fiesta A mí que me cuenta No he tocado ni un libro en todo el año Que sepas que estoy orgullosísima de ti Por esforzarte tanto Oh, gracias No te lo había dicho Pero mañana tengo una reunión con tu tutora ¿Eh? Tengo unas ganas de ver su cara de orgullosa No tengo ninguna reunión Me encanta ser mala ¿Y ahora qué hago? Todo el pleno ha fracasado Se lo tengo que decir Mamá, te tengo que decir algo Dime, ¿eh? Esas no son mis notas, son falsas No ¿En serio? ¿Por qué lo dices así? ¿Lo sabías? Ana, tenemos cámaras en casa, estás castigada Good morning class, how's everyone doing? Hola professora, ¿qué tal te va? ¿Qué vamos a hacer hoy? En inglés, please Oteba's a tomar por culo For a dimi clase So, yeah The first thing we're gonna do today Is we're gonna do a Listening, okay And then a speaking Ana Profesora, que me estoy cagando Y necesito ir al baño ya ¿Qué? I don't understand You gotta say it in English Por favor, profesora Que no lo sé decir No me vengas con estas Well, then you're not going You motherfucker Trucker What? Okay, so we're gonna start, okay Buah, qué sitio más bonito No Regalo para los vecinos ¿Dónde está el otro trozo? Así conocí a mi mejor amiga Mi vida era un desastre Mis hijos no paraban de portarse mal Y nadie me hacía caso Hasta que un día Estaba paseando por la calle Y vi un milagro La chancla voladora 5.000 Y desde que la compré Todo fue a mejor De repente mis hijos me hacían caso Y todo estaba en orden Desde que la compré Somos inseparables La lavo Le doy de comer Le hago cariños Y por supuesto Le dejo el mejor cuarto Mejores amigas por siempre Vale, alumnos Shhh Ahora os van a venir a dar una charla Sobre lo peligrosas Que son las redes sociales, ¿vale? Que vosotros no tenéis ni idea Vale Hola, clase Mi nombre es José Antonio Y mi primera pregunta es ¿Cuántos de vosotros En las redes sociales? Es que es una barbaridad Es que me lo imaginaba Eh, sí, sí Os voy a decir Bueno, y vamos a hablar De lo importante Que es la seguridad, ¿vale? Como veis Aquí tengo uno de los más nuevos, ¿vale? Vamos a hablar sobre el Facebook ¿Facebook? ¿Te refieres al Instagram? El Instagram Eh, sí, sí Pero es más importante el Facebook Ah ¿Qué es el Facebook? No tengáis amigos online ¿Qué se os pasa por la cabeza? Son pervertidos ¿Vale? Alguien te manda una solicitud de amistad Borrada No, no llames No llames Hemos estado investigando últimamente Y el tiempo que se tiene que usar Es máximo dos minutos ¿Y os bailáis para TikTok? Si no os quedáis totos Que ya estáis Pero entendéis Yo tardo más tiempo en el baño, ¿eh? Así que ¿qué hemos aprendido en esta charla? Borraos las redes sociales, ¿vale? Ah, sí Cuando sin querer cierras la puerta muy fuerte No, no, no ¿Y que cómo te atreves? ¿Pero dónde se ha metido este ahora? Pero ¿dónde está? Ana, no te quejes tanto ¿Sabes cuánto tenía que ayudar yo cuando era pequeña? La verdad es que nada Mi madre era adicta al trabajo Y le encantaba hacer las tareas de casa Ya, mamá Pero los tiempos han cambiado ¿Y por eso no vas a ayudar? Elige O ayudas o te quito el teléfono Esta táctica nunca falla Porque las madres piensan que solo tenemos el teléfono Si me lo quitan usaré mi ordenador y ya Ay, ¿sabes qué? Toma ¿Qué? Bueno, vale Me llevo el teléfono ¿No le importa o que le haya quitado el teléfono? Algo está mal Seguro que está enferma Ay, lo siento, lo siento Hija, lo siento muchísimo De verdad Es que... ¿Pero serás? Estoy fallando como madre ¿Cómo me he pillado? Estoy fallando como hija Hola Las madres son demasiado cotillas ¿Yo chismosa? Nunca ¿Qué tal tu día, eh? Bien ¿Por qué lo dices así? Nada, nada Es que estaba hablando con tu profesora y me ha contado Eso Tengo un truco para saber los secretos de mi hija que nunca falla ¿Cómo te lo ha contado? No me lo puedo creer Obviamente no me lo he creído Solo estoy fingiendo para ver cómo acaba Está funcionando Ya sabes ¿Quién te gusta? Pero confiaba en ella Qué vergüenza Bueno, ahora ya lo sabes ¿Y cuál es su nombre? Ya sabes El que te ha hecho la profe No tiene ni idea Ya, ya Pero se me ha olvidado Se te ha olvidado Se llama Mario Eso Eso, Mario Claro No conozco a ningún Mario Ay, qué monos sois Mamá, ningún niño de mi clase se llama Mario Y no me gusta a nadie Cuando tu madre te va a recoger y se queda hablando ¿Ala, quieres jugar a esto? Vale, sí, sí Venga, venga Venga, Iker, vámonos Hola, mamá, un rato más Iker, por favor, que tengo prisa Ay, tú eres la madre de Iker Ay, sí, ¿qué tal? Muy bien, yo soy la madre de Alberto Ah, tú eres la madre de Alberto Oye, ¿y tienes tiempo? ¿Quieres tomar algo? Ah, sí, sí Tengo tiempo, no te preocupes Pero... Oye, los profesores... Ya sé, es que este año es tan común Mamá, ¿qué quieres? Nos teníamos que ir Iker, ahora no No ves que estoy hablando Vete a jugar Pero si has dicho que... Ahora nos iremos, venga Ah, ¿ya os vais? No, no Ayudando a mi abuela con el internet Iker ¿Qué pasa, abuela? ¿Te has caído? Que no se me conecta el wifi La cosa esta A ver... Esto es increíble Ya está Muchas gracias, hijo mío A ver, vamos aquí Encendemos el wifi Y ya está ¿Dónde está? Iker, se me ha olvidado la leche Vale, voy a buscarla y vuelvo No, no, mamá Mamá, no Ay, de verdad No seas tan dramático Que en un minuto vuelvo No me dejes Solo que nos va a tocar ya Tú quédate aquí Vuelvo en un minuto No, no, no Siguiente Ay, no, ya casi nos toca ¿Pero qué está haciendo un maratón? Vamos Siguiente Pasa, pasa No, no, pasa usted ¿No? Eh, hola ¿Con qué va a pagar? ¿Tarjeta efectivo o tiene algún descuento? Eh... Se ha ido mi madre Pero ahora mismo vuelve ¿Qué me importa? No me cuentes tu vida ¿Tienes tarjeta? Ya me gustaría Eh, voy poniendo las cosas, ¿vale? Te ha costado ¿Y esto? Vale, perfecto Voy cobrando No, 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 que todavía falta lo que haya a buscar mi madre No tengo todo el día Como no voy a bajar, le voy a... Ya estoy aquí Por fin la peli ¡Hala! Mira quién ha llegado ¿Qué tal la vuelta al sol? Cuando ves una peli con tu madre Mamá, ¿qué peli quieres ver? Eh... Esa Esa Vale Pero espera que me pongan las gafas Es que si no, no me entro en nada Vale, ya Cinco minutos después ¿Te está gustando? Mamá Cuando mandas un vídeo que ya te habían mandado Por favor, es literalmente Martín Ase lo tengo que mandar A ver Este vídeo se lo mandé yo ayer No me lo puedo creer ¿Qué pasa? Digo, eh Es que me ha gustado tanto Que te lo quería volver a mandar O sea, que no ve mis vídeos Me voy a llamar No, no, no ¿Qué hago, qué hago? Situaciones incómodas Ay, qué pesado, de verdad No te merece, créeme En fin Oye, ¿sabes que hace dos años tú me gustabas? ¿Qué dices? Te lo juro No, no, que tú también me gustabas a mí ¿Qué? Qué tontos éramos, de verdad Sí, sí Qué tontos ¿Te imaginas nosotros? Sí, sí Vale, ¿cuántos dos más? ¿Pero qué habéis roto? ¿Cómo que tranquila? Si lo he roto No me digas ¿Has sido tú? No me mientas Entonces, ¿has sido tú, Altana? Se nota Conejo malo, ¿dónde estabas? Bueno, siéntate al lado de tu amiga ¿Quién dijo amigo? Vale, ¿has entendido todo? Sí, sí, todo perfecto No se preocupe Adiós Hola ¿Y tú quién eres? Soy Riley Ah, sí ¿Podemos jugar a un juego? Sí, venga Me aporto móvil y juega a un juego No tengo teléfono ¿Qué quieres jugar? ¿Monopoly? El escondite No me pagan lo suficiente Venga Uno Dos Tres ¿Horas después? Ay, qué buenas de estas serían Por favor ¿Pizza? Hola Hola ¿Dónde está Riley? Ah, sí, está Ah, estamos jugando Vale, escondite Sí, cómo le gusta ese juego Eh, bueno La voy a buscar, ¿vale? Es que no sabes Lo bien que se esconde O sea, es casi imposible ¿Dónde estás? ¿Dónde estás aquí? Lo estás diciendo en serio Ah, para buscar a niños Nos tenemos que ir Riley Hola Qué bien que estás aquí Vale, has ganado Has ganado O sea, ahora contaré a tus padres Lo genial que ha sido el juego, ¿vale? Ay, Dios mío Presentadores al final de un concurso Y ahora son El momento más es... Ay, Dios mío Los ganadores de quien me la suda más Son Ay, te dejo, te dejo Descongela el pollo Pero ¿por qué tarda tanto? No sabe pronunciar mi nombre No estoy volviendo, vieja No escucho nada Son Aquí va, aquí va Las chanclas voladoras ¿Por qué? Ay, Dios la quiero más que a mis hijos Hola, buenas Hola, mi nombre es Ignacio Vale, ostacio, cuénteme ¿Cuál es su problema? Que no se enciende mi teléfono Ajá, no le funciona el teléfono Vale, ¿cuántos años tiene? 86 años, ya Entonces normal Normal de que le vamos a ayudar A solucionar el problema, ¿vale? Sí, es que mi nieto aquí Ha intentado arreglarlo Eh, ostacio, ¿le he preguntado? No, vale No me interesa su vida Así que no me la cuente Y ahora le voy a tener que dejar Unos minutitos en espera, ¿vale? Que ya sabe usted Que este proceso es un poco complicado, ¿vale? Venga, hasta luego Pesadilla Esto sí que es bien Señora, llevo esperando media hora ¿Puede esperar un poco, por favor? Le he dicho que el proceso es complicado, ¿vale? Pesadilla ¿Pero qué le pasa? Creo que sigue teniendo manos Pero no había cura Ya para esa enfermedad Sí, ya ha intentado el COVID Pero se están haciendo más fuertes Eh, ¿podemos probar con asteroides? ¿Y qué pasaría con los animales? Genial Este tampoco ha mejorado, ¿eh? Es de nacimiento Bueno, pero no pasa nada ¿Sabes qué? No ha funcionado el COVID Pues tengo otra cosa planeada Bueno, eso no Bueno, pues adiós humanos ¿Los hermanos mayores cuando traen amigos? ¿Quién es? ¿Ves cuando vienen tus amigos y yo os dejo en paz? Eh... Pues ahora necesito lo mismo, ¿vale? Déjanos en paz, ¿vale? Tú subete a tu cuarto ¿Qué tal? Bueno, pasad, pasad Olilo, me encanta tu casa Ay, no sabía que tenías un hermano Estoy solo Bueno, nosotros vamos a ver una peli, ¿no? Si que este puede venir con nosotros Por mí bien Vale No puede porque tiene deberes Pero si no tengo deberes Si tienes deberes, ¿no te acuerdas? Me está mintiendo, no tengo deberes Sí Tienes deberes Bueno, mejor nos vamos Cuando la profe empieza a contar su vida Y por eso los humanos no vuelan ¿Marcos? ¿Y por qué volar con un avión no cuenta? Porque hace un tiempo no existían aviones ¿Sabes a lo que me recuerda? A mi tía Encarnita, ¿sabes? Hace cuando tenía como ochenta Pero ¿y ahora qué dice? Bueno, cuanto más hable mejor Así perdemos clase No tuvo un final feliz, pero... Ay, no Está por acabar Pregúntale algo, preúntale algo ¿Y cómo fue tu primera vez intentando volar? Uf, si te contas es que mi primera vez Bueno, acabé en la piscina del vecino O sea, imagínate Como ya sabéis, el otro día me encontré una araña en mi cama Y desde ese día me da acosarme a la cama sin antes revisar Pero no solo eso Ahora no paro de ver arañas por toda mi casa Literalmente parece que desde ese día tengo como una maldición Se quiere vengar la araña Y aunque sean súper pequeñas y sepa que no me van a hacer nada Pero mucho miedo Es lo que tiene tener aracnofobia Así que este vídeo va para todas las arañas que me quieren atormentar Vale, aquí hay una lista de todas las personas que viven en esta casa Y quitando a este, los demás nos tienen miedo Así que era por ellos Que eso es muy majo Así que ahora que tenéis todas estas nuevas y maravillosas opciones Dejadme en paz, por favor Y bueno, como no me hagáis caso, pasaré al plan B Pero nadie quiere eso, ¿a que no? Pero abuela, esto no es el parque Ah, cállate Venga, ye Joder, de verdad Siguiente Les he traído un asno para la... ¿Pero serás? ¿Cómo que un asno? Te daré 10 chelines por el... ¿Abuela? Es que está un poco nervioso Está vendiendo la vieja, yo... Bien Esta hermosura cuesta más que 10, eh A mí no me vendáis por 10 Ya le digo que es todo un charlatán Estaría así todo el día Quitadla de mi vista Adiós Este niño ahora, ¿qué está haciendo? De verdad Es que no se puede dormir tranquila en esta casa No se me entera ¿Y qué? ¿Por qué haces tanto? ¿Qué haces? Mira, yo me retiro Es que ya estoy hasta... Sí, sí, por eso se ha... ¡Ay, sustitución! ¿Nos sentamos juntos? ¿Pero si nos echara bronca? Pero si no sabe dónde nos sentamos Sí, razón, vamos Vamos Vale, pues te sientas aquí, ¿no? Bueno, les estoy contando Es que el otro día... Vale, que así quiera todo el mundo sentado en su sitio asignado, ¿vale? El otro día... ¿Vosotros los que estáis hablando? ¿Estáis sentados en vuestros sitios? Sí, sí, sí No nos podemos cambiar Bueno, que a todos nos importará que haga una foto, ¿no? Y será matada a la profesora ¿Pero para qué? O sea, ¿no confías en nosotros? No Moveros ya ¿Pero qué pasa? Un usuario comentado Te odio con toda mi vida, ojalá no existieses Y entre paréntesis, no hate No... Ah, vale, entonces no pasa nada ¿Cómo que no pasa nada? Si esto es un ataque No, pero no has visto que pone no hate No es hate ¿Y el resto del comentario? Que te calles y siga buscando A ver, a ver Otra persona ha comentado Eres la persona más fea que he visto en toda mi vida Ojalá te vayas de esta vida Y entre paréntesis, no hate Otra vez ¿Ves? Otra vez, no hate, no pasa nada ¿Qué? ¿Y si ahora te digo te odio con toda mi vida Y eres el peor jefe del mundo? ¿Pero serás? No hate Ah, no hate Ah, bueno, entonces no pasa nada Bueno, estaba grabando este vídeo Y mirad lo que ha pasado Vale, gracias Es que estoy grabando de rodillas Porque estoy haciendo la hermana pequeña Y pues he pisado suelo Entonces me he roto la rodilla Y encima Si eso ya no era mucho Se me ha caído esto en toda la cara Pues nada Genial, que te pongas bien, Dios Inés, tengo un regalo para ti Mira ¿Qué es eso? Es de mis bolis favoritos Así que cuídalo bien, ¿eh? Vale, gracias Adiós Solo con bolis de colores A ver No me fastidies ¿Tienes una cosa? ¿Me devuelves el boli que te he dado? No Por fin, es que era mío Me lo has regalado, ahora es mío Que lo necesito para... Que ya no te lo voy a dar Que ya no es tuyo No, no ¿Sabes lo peor de todo? Es que después fue y me empujó Por la cara Yo no hice nada Bueno, le insulté un par de veces Pero ya está Me parece de medio normal Sí, sí, después fue y me tiró la bebida O sea, yo fui directo a llamar a la policía Después de pegarle un puñetazo No te dijo nada Ni se disculpó No, no, no me dijo nada Bueno, me intento pedir disculpas Pero obviamente no se las acepté Esto es lo que pasa cuando entra una avispa a mi casa Necesito saber dónde está La madre está aquí, está aquí ¡Uy, qué pato! Vale, objetivo Abrir la puerta de ahí ¡Eh! ¡Oh, oh, oh! Está subiendo, está subiendo la escalera Vale, vale, vale Mi oportunidad Ya puedes salir De donde sea que estés Ahora la he perdido Vamos ¿Me estás diciendo que voy a tener que ir a buscarla? O ya se ha ido No, no se ha ido No se ha ido Vale, pues ya no escucho nada Entonces O se ha ido O está por la casa Y me la encontraré algún día Y me darán 40 ataques al corazón Ya lo descubriremos Acompáñame a recoger mi cuarto A las 2 de la mañana Y no solo el cuarto ¿Qué hago con mi maldita vida? Siento que me da tanta aprecia Que lo voy a tirar todo a lavar Obviamente no ha acertado Se supone que todo esto Tiene que ir a lavar Eh, ¿qué voy a hacer con mi vida? Ya ni cabe, what the fuck Y todavía me queda todo esto Yey ¿Puedo hablar tan alto? ¿Por qué están mis hermas? Durmiendo El hecho de que todos estén en Coachella Y yo aquí Estudiando Mentira, no estoy estudiando Pero aunque sea me parece fatal Vale, me voy a decir Porque tengo todos estos jabones Encima de la mesa Además son robados de hoteles ¿Sabes? Ese es el problema Es como si tú nunca hubieses robado uno No me fastidies Bueno, he llegado a la conclusión De que paso a recoger Así que buenas noches ¿Qué tal? Bien, a ver Es que me voy a una fiesta, ¿vale? Y no sé qué ponerme A ver, es que ¿cómo me veo? Ah, te ves súper bien Sí, sí ¿En serio? O sea, ¿con esta ropa voy? ¿Con esto? Que sí, que sí Que te estoy viendo ahora ¿Estás bien? Vale, ¿y qué piensas de estas gafas? ¿Me las pongo? Vale, sí, sí Lo que quieras Oye, pero tú me estás mirando ¿Pero qué dices? Obviamente te estoy mirando Es que parece que me estás usando de espejo Ahí para el pelo Es que de verdad ¿Cómo puedes pensar algo así? Muy mal, muy mal ¿Qué estamos haciendo? ¿Pero qué ha pasado? Llevamos tres minutos Sin sacar una nueva actualización Ah, bueno, a ver Que tres minutos tampoco es para No, no, es que no lo entiendes Esto es una ruina Necesitamos una nueva A ver, piensa ¿Que no se borren los borradores Cuando te borras la aplicación? Ya, no es tan necesario Pues es lo más pedido ¿Que no borren los vídeos por tonterías? No, mejor otra Pues que quieres poner historias como Instagram ¿Y si ponemos historias? ¿Pero qué? Escúchame, soy un genio Soy un genio ¿Pero qué sueño lo tiene Instagram? Por habernos copiado con los vídeos Vale, clase Hoy vamos a aprender el abecedario ¿Quién empieza? A de alfa, altura, alien Muy bien B De bandida C C de coqueta D de deja que los demás participen Venga, E E de expensiva Volvemos a la C C de cállate M de motomami Motomami, 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 motomami Oye, ¿qué te he hecho de clase? N de ni se te ocurra ni pensarlo O de o te callas o te vas Q de ¿Qué reino no? Bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer matemáticas Venga X, Z Te despejo la X en un momento Venga, solo te queda la Z Y Z de zarzamora Zorra también Y ahora sí El premio que todos estabais esperando El Oscar a Mejor Actor Va para Will Smith Bueno, vamos a ver si está dormido Espera Yo me solía hacer el dormido cuando era pequeño ¿Me están haciendo lo mismo? Ah, sí, sí, claro Yo también he pasado por todo esto Y me sé todos los trucos, ¿vale? Ah, claro No piensa que me lo voy a querer Porque soy viejo No, mira Yo sé lo que estás haciendo, ¿vale? Mira, ¿sabes qué? No, ya estoy harto O sea, se piensa que soy tonto Sé que estás despierto Papá, ¿pero qué pasa? Estoy durmiendo Esto es solo un sueño Buenas noches Dios mío, ¿qué hago? No se lo ha creído Iker, de verdad Vamos a llegar tarde Deberíamos haber salido hace dos minutos Y tú no puedes ir más lento ¿Me estás escuchando? Nos vamos ya Sí, mamá Que solo falta el neceser Dame el neceser y mételo ya, hombre Por favor, que nos tenemos que ir Venga, toma tu maleta Por favor, que faltan dos horas todavía Va, mamá Que tengo que estar ahí en diez minutos Que ahora vamos Que por un minuto no pasa nada No, mamá Se van a ir sin mí Mira, cuando tú ya estés preparado Me preparo yo, ¿vale? Pero si yo estoy preparado, faltas tú Bueno, vale, en dos minutos voy Ah, vale Cuando os hago mío, nada, ¿no? Pero cuando os hago Twitter es flash Papá, papá, una cosa ¿Podría el concierto de Ariana Grande, eh? La déjate de tonterías Y ponte a estudiar, por favor Ala, por favor Que es la primera vez que viene Que no, que es que no entiendo Cómo puedes estar tan obsesionado con una persona Y voy yo O sea, me pago yo los tickets Que no, déjate de conciertos Que tienes una obsesión Vamos, vamos Pero mira que era fácil el pase De verdad Es que yo no lo entiendo Es que no sabe jugar Es que no sabe jugar Faltar, vidro, falta Ah, a dormir Bueno, lo tendría que preguntar a mi madre Es que mira, podremos ver pelis Leer libros Lo que tú quieras Ah, sí, qué guay Bueno, le pregunto a mi madre Venga, yo te espero Vale, ahora vuelvo, eh Hola Hola, mamá Es que mamá me han invitado a dormir, vale Pero es que Sí, sí, venga, te dejo No, no, no El punto es que no quiero Que no quieres ¿Por qué? Que no es nada, vale Pero te voy a llamar Y necesito que digas no, vale Solo no Ok Ay, no, se ha perdido las señales Vale, ¿y eso? Le vuelvo a llamar ahora Y lo pongo en alta voz Venga, venga Mamá, una cosa ¿Antes me puedo quedar a dormir o no? No, Iker, lo siento Hoy no, que tienes que hacer Hola, mamá No me has dicho que te tenía que decir eso Iker, decidete ¿Qué? ¿Pero serás? Hablando con vosotros, parte 5 Vale, vamos a mi cuenta de Instagram A la última persona que me ha seguido Ivana, ya me había escrito Así que le vamos a contestar Y ahora sí ¿Quieres participar en el juego? Hola, Iker, sí ¿Qué es este filtro? Bueno, pues la pregunta es ¿Cuántos años tenía cuando me fui a vivir a Brasil? Sé que es una pregunta difícil Lo siento, soy un pelotudo No sé, ¿4 años? Demasiado cerca 6 años de por qué tengo esta cara Hoy maldita Bueno, Ivana, ¿y cómo has ganado? Te voy a seguir porque es el trato Y si tú también quieres participar Solo tienes que ir a mi cuenta de Instagram Seguirme y ya está Os veo ahí Bueno, hago este vídeo para deciros Que uséis este audio Yo no lo usé ayer Y ahora toda mi familia está muera Pero no pasa nada Porque luego se ha oído No me lo tenía Cuando tu madre te dice que estés preparado Iker, escúchame ¿Qué? Me voy a ir Y cuando vuelva te quiera arreglado ¿Vale? Que nos vamos Vale Como no estés arreglado Horas después Ya estoy aquí ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien Bueno, venga, vamos Se cree que no he visto las cámaras de seguridad Cuando tu madre está por primera vez de tu lado ¿Qué? ¿Dónde están? Eso lo había pedido yo No lo sabía Pues lo dije mil veces Es mi favorito Eh, tienes razón, eh Dasen ¿Qué? ¿Por qué pones esa cara Si le he dicho que te lo dé? ¿Estás de mi lado, mamá? Eso nunca había pasado ¿Y ahora qué es eso por ahí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo que qué tienes que hacer? Eh, no sé Cuando estás de mi lado y no del suyo Dáselo y ya está Cuando tu madre te va a recoger y se queda hablando ¿Hala, quieres jugar a esto? Vale, sí, sí, venga Venga, Iker, vámonos Hola, mamá, un rato más Iker, por favor, que tengo prisa Ay, ¿tú eres la madre de Iker? Ay, sí, ¿qué tal? Muy bien, yo soy la madre de Alberto Ah, tú eres la madre de Alberto Oye, ¿y tienes tiempo? ¿Quieres tomar algo? Ah, sí, sí, tengo tiempo, no te preocupes Pero... Oye, ¿los profesores? Ya sé, es que este año es tan común Eh, mamá, ¿qué quieres? ¿Nos teníamos que ir? Y que ahora no, no ves que estoy hablando Vete a jugar Si ya has dicho que... Ahora nos iremos, venga Ah, ¿ya os vais? No, no Así es como conocí a Lele Pons En 2017 me gustaba tanto su contenido Que me creó una cuenta de fans Y no solo eso También empecé a hacer mis propios vídeos de comedia Ahí es como empezó todo Pero eran un poco... Cringes Y hasta los hacía en inglés Si queréis algún día reacción a alguno Pero bueno, me inspiraba tanto Que la verdad es que hacía un montón de edits Y un montón de vídeos Hasta que poco a poco me empezó a comentar Y hasta darle like a mis publicaciones Y después me siguió Eso para mí en esa época O sea, imagínate Casi me da algo Y pues cuando sigues a alguien Te empiezan a salir sus mensajes Y por eso a veces también podía tener Mini conversaciones con ella Era genial poder hablar con esa persona Que me inspiraba tanto en esa época Y aunque mucha gente la critique La verdad es que conmigo siempre fue un amor de persona Y fue entonces cuando pasó La primera videollamada Ana, no te fijes tanto ¿Sabes cómo te tenía que ayudar yo cuando era pequeña? La verdad es que nada Mi madre era adicta al trabajo Y le encantaba hacer las tareas de casa Ya, mamá Pero los tiempos han cambiado ¿Y por eso no vas a ayudar? Elige O ayudas o te quito el teléfono Esta táctica nunca falla ¿Por qué las madres piensan que solo tenemos el teléfono? Si me lo quitan usaré mi ordenador y ya Ay, ¿sabes qué? Toma ¿Qué? Bueno, vale Me llevo el teléfono ¿No le ha importado que le haya quitado el teléfono? Algo está mal Seguro que está enferma Ay, lo siento, lo siento Ay, hija Lo siento muchísimo De verdad Es que ¿Pero serás? Estoy fallando como madre ¿Cómo me he pillado? Estoy fallando como hija Cuando tu madre se queja de que no sales de tu cuarto ¿Qué? ¿No vas a salir de tu cuarto ni para decirme hola? Mamá, hemos comido juntos Sí, y de repente has desaparecido, no sé por qué Pero si llevo aquí diez minutos Bueno, diez minutos ¿Sabes dónde has estado todo el día? En el cole Ay, mira, no me compares, ¿eh? Ahora que podemos hablar Pero si estábamos hablando hace media hora En la comida no vale Seguro que es porque estás con el teléfono Y por eso pasas todo el rato en tu cuarto ¿Y los deberes qué? ¿Qué tiene que ver? La mayor parte del tiempo aquí estoy haciendo deberes Bueno, me tengo que... Vale, alumnos Ahora os van a venir a dar una charla sobre lo peligrosas que son las redes sociales, ¿vale? Que vosotros no tenéis ni idea Vale Hola, clase Mi nombre es José Antonio Y mi primera pregunta es ¿Cuántos de vosotros en las redes sociales? Es que es una barbaridad Es que me lo imaginaba Sí, sí, os... Vamos a hablar de lo importante que es la seguridad, ¿vale? Como veis aquí tengo uno de los más nuevos, ¿vale? Vamos a hablar sobre el Facebook ¿Facebook? ¿Te refieres al Instagram? El Instagram Eh, sí, sí Pero es más importante el Facebook Ah ¿Qué es el Facebook? Lo tengáis amigos online ¿Qué se os pasa por la cabeza? Son pervertidos ¿Vale? Ahí te manda un solicito de amistad Borrada No, no llames No llames Hemos estado investigando últimamente Y el tiempo que se tiene que usar es máximo dos minutos ¿Y los bailes para TikTok? Si no os quedáis totos Que ya estáis Pero, ¿entendéis? Yo tardo más tiempo en el baño, ¿eh? Así que, ¿qué hemos aprendido en esta charla? Borraos las redes sociales, ¿vale? Ajá, sí Las madres exagerando todo Iker, ven aquí ahora mismo Mamá, por favor, por favor No he hecho nada Ah, o sea, que no te parece para tanto pegar semejante portazo Que casi sale volando la puerta Alá, mamá Estás exagerando un montón Y encima, mira Ya está bien No, no, no No, y después voy yo Que ya sabes cómo soy Soy súper pacífica Que quiero hablar las cosas tranquilamente Y va y me intenta tirar una charla a mí No, no, es que yo ya no sé lo que voy a hacer Yo ya no sé lo que voy a hacer Yo ya no sé lo que voy a hacer Gracias.